Muchas gracias, vamos a continuar, dice así. Mi escudo y mi bandera con su pezal simbolizan la patria Guatemala y Portugal. Como segunda parte de nuestro programa, tenemos la intervención del señor alcalde municipal, el licenciado Reyes Juan Dán Chos. Fuerte los aplausos para nuestra autoridad. Fuerte los aplausos para nuestra autoridad. El señor alcalde consejo municipal, respetables supervisores, profesor Bonifacio Zincal, licenciado Reyes Juan Dán Maximal. Respetables miembros del Comité de Independencia, respetables directores de cada establecimiento, respetables maestras y maestros de cada establecimiento, apreciables alumnos galardonados de cada establecimiento, representativas de la belleza de nuestro querido municipio, señores padres de familia, invitados especiales, tengan una buena tarde. En nombre del honorable consejo municipal, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde que sin duda es especial por motivo de la condecoración de los estudiantes de los diferentes niveles educativos que por su desempeño y dedicación forman parte de este grupo selecto de estudiantes que hoy veremos desfilar con mucha alegría y satisfacción por el logro alcanzado durante este ciclo escolar. Reconociendo que se realiza como parte de las actividades que se llevan con motivo de la celebración de los 197 años de independencia de nuestra patria Guatemala. Y no habiendo un mejor momento que este para reconocer el esfuerzo de cada uno de los estudiantes por tal razón para los integrantes de la corporación municipal es un honor poder ser parte de este acto de reconocimiento en donde resaltamos y reconocemos el esfuerzo de cada estudiante. Nuestras sinceras felicitaciones a cada estudiante que hoy recibe su galardón, que sin duda es el resultado del esfuerzo y dedicación que les da el honor de ser parte del grupo de estudiantes ejemplares y que sin duda son dignos representantes de sus establecimientos. Que este acto sirva como ejemplo y motivación para los demás estudiantes para mejorar su rendimiento académico reconociendo que los tiempos actuales exige mejor y mayor preparación y que sin duda esos cambios se verán reflejados en nuestro municipio ya que ustedes son el presente y el futuro de nuestro país y de nuestro municipio. Por tal razón una vez más felicitamos a cada niño, a cada adolescente y a cada joven que hoy será galardonado por demostrar que todo es posible con esfuerzo y dedicación y sobre todo con la ayuda de Dios porque es necesario reconocer que todo proviene de Él. A todos los presentes y a quienes nos ven con los distintos medios de comunicación, el ejemplo de nuestra niñez y juventud nos debe comprometer a todos para que cada día nos esforzamos por dar lo mejor para nuestro bienestar y desarrollo que sin duda es lo que nos hará y nos mantendrá libres de cualquier tipo de esclavitud. Finalmente felicito a cada padre de familia de los estudiantes homenajeados por tener ustedes hijos ejemplares y seguramente muy disciplinados que sin duda también ustedes disfrutan verlos en este escenario recibiendo su recompensa a su esfuerzo, entrega y dedicación porque para los padres no hay mejor recompensa que esperar de sus hijos verlos alcanzar triunfos como hoy se les está mostrando. Y a los estudiantes decirles sigan adelante y siempre obteniendo éxitos en cada etapa de su vida, en su vida estudiantil y por qué no en su vida profesional en el futuro. Muchas felicidades y que viva la independencia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.